Vamos a bailarla señores Vamos a bailarla Vamos a bailarla Vamos a bailarla Venga a ir a la Venga a ir a la Ech, ech, ech Ech, ech, ech Ech, ech, ech Ech Ya está bailando la impresionadina Venga a ir a la Venga a la paz Eamol Eamol ¡Ya tenemos simbólicos mucho! ¡Chino! ¡Dónde está el Chino! ¡Mirá mi Chino! ¡Ya se pierde la fiesta Chino! ¡Ya está bailando la chavadrina! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Aquí se baila y se goza! ¡Se baila y se gana! ¡Se baila y se gana! ¡Vamos a perder nunca! ¡Te vas a caer, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ándame, güey! ¡Anígate! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ya llegó el Sosa! ¡A medio, menso! ¡Venga, señor, menso! ¡Tira los seguidores de Tira! ¡Ahora, qué? ¡A medio, menso! ¡A medio, menso! ¡A medio, menso! ¡A medio, menso! ¡La chequecita! ¡No! ¡A medio, menso! ¡Ahora, qué? ¡A esos seguidores de Tira! ¡A medio, menso! 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 ¡Oую, en la noche, la familia de San Miguel que las traveló a España! El paso de la chaquetita me lo meto El paso de la chaquetita me lo meto El paso de la chaquetita me lo meto Bueno y tus seguidores que onda Ya vayas a la escuela mi niño El paso de la chaquetita me lo meto Puro careceo Puro careceo Puro careceo Mirá señor Ahora que Avientate el paso de la chaquetita me lo meto Ay cabona Mirálo ya no Oh wey te la vas a arrancar wey así no Mirá nomás Mirá nomás Seor Seor Se apagó la computadora Vamos a ver Echale con esta De luz y play Ahora que sí mis amigos El día de hoy queremos dar las gracias A toda la gente que está con nosotros La gente que nos acompaña Seor La gente que está con nosotros Que hoy nos acompañamos el día de hoy Queremos mandar un gran saludo Para todos ustedes De parte de su amigo pirata